Contigo Contigo me siento dichoso Gracias a mi Jesús por amarme tanto Sé que sin tu amor no puedo vivir Como te agradezco bendito Jesús El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Borro mis pecados y sanó las heridas ¿Cómo no amarte si me amaste primero? El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero vino Cristo y rescató mi vida Borro mis pecados y sanó las heridas ¿Cómo no amarte si me amaste primero? Contigo me siento dichoso Gracias a mi Jesús por amarme tanto Sé que sin tu amor no puedo vivir Como te agradezco bendito Jesús El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Pero vino Cristo y rescató mi vida Borro mis pecados y sanó las heridas ¿Cómo no amarte si me amaste primero? El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Borro mis pecados y sanó las heridas ¿Cómo no amarte si me amaste primero?